Hola, buenas tardes. Soy Filipe Odevin, los saludo desde Bogotá. A todos ustedes que están reunidos para acompañar a nuestra amiga común, Isabel Hernández, en la presentación de su nueva novela, El extraño encanto de las impostoras. Quiero hablarles un poco, en primer lugar, sobre la editorial, desde abajo. Es una editorial independiente, con sede en Bogotá, pero publica libros de autores de todo el continente, y también europeos. Tiene varias colecciones de distintos temas, economía, política, historia, filosofía, antropología, sociología, feminismo, estética, y por supuesto, la colección de literatura que tengo la suerte de dirigir. En Ríos de Letras, que es el nombre de la colección, hemos publicado en los últimos cuatro años 11 títulos que reúnen escritores, no solamente colombianos, donde tienen la sede de la editorial, sino también mexicanos, norteamericanos, chicanos, alemanes. Y con la presentación del libro de Isabel, puedo decir que estamos también representando tanto a Chile como a Argentina. También tenemos un libro de autores rumanos traducidos al español. La colección también guarda un buen equilibrio de género, más o menos el 50% de los autores son mujeres, y buscamos no solamente títulos y textos que tengan un enfoque social, pero por supuesto, un gran excelente nivel literario. Acerca específicamente de la novela que nos interesa hoy, El extraño encanto de las impostoras de Isabel, quiero decir que desde que leí el manuscrito, hace casi un año, a comienzos de este 2018, me atrapó y me fascinó desde la primera página. Y sabía, sin haber avanzado mucho, que era un libro que queríamos publicar en nuestra colección. Por muchas razones. Por supuesto, porque está magníficamente escrito, porque es ágil, porque es vertiginoso, porque mantiene una tensión durante toda la novela, y también porque el tema me interesó a mí desde un comienzo, y me remitió a épocas lejanas ya de mi juventud, cuando yo leía en los diarios y en las revistas la historia que recrea, de cierta forma, esta novela. Y es la historia sobre Anna Anderson, esa mujer polaca que se hizo pasar por la Sarina Anastasia, la hija de los ares de la Rusia imperial, y mucha gente durante el siglo XX creyó y aceptó que ella era la auténtica Sarina sobreviviente de la tragedia de Ecaterimburgo. Por eso, cuando recibí el manuscrito y lo leí, tuve ese déjà vu de decir, yo esta historia de alguna manera la conozco y me es familiar. Luego me di cuenta, en la medida que iba avanzando la novela, que no era una novela necesariamente sobre la Sarina, porque sería un poquito extraño una autora chilena, argentina, escribiendo sobre un tema tan lejano y tan ajeno, sino en realidad es un tema que abarca una protagonista, Luciana Montalvi, no me atrevo a decir que sea alter ego de nuestra escritora y amiga Isabel, pero es una escritora que está en busca de develar un secreto que se esconde detrás de la historia profunda y lejana de Anna Anderson. No quiero dañar el suspenso, la tensión de lo que es la historia, solamente quiero invitarlos, invitarlas a que lean y disfruten lo que yo llamo un divertimento o una novela como es lo que ha producido con una magnífica calidad y un magnífico nivel nuestra amiga Isabel Hernández. Para Isabel, felicitaciones y a ustedes muchas gracias por acompañar tanto Isabel como a todas las personas que están aquí cercanas a ella. Buenas noches.